Quiero flotar como el aire Y que el viento me lleve a ti En una noche de baile En tus brazos yo me perdí Que sea solo un instante Aunque me vaya a arrepentir Y si me pides que salte En el aire me abraza a ti Y si la caída se descontrola Y se nos lleva como una ola Si se marchitan las amapolas Y no iluminan ya las varolas Si la caída se descontrola Y se nos lleva como una ola Si se marchitan las amapolas Y no iluminan ya las varolas Recuérdame así Libre como el aire Suave como el agua Fuerte como el fuego Como un volcán Libre como el aire Suave como el agua Fuerte como el fuego Como un volcán Quiero flotar como el aire Y que el viento me lleve a ti En una noche de baile En tus brazos yo me perdí Que sea solo un instante Aunque me vaya a arrepentir Y si me pides que salte En el aire me abraza a ti Y si la caída se descontrola Y se nos lleva como una ola Si se marchitan las amapolas Y no iluminan ya las varolas Si la caída se descontrola Y se nos lleva como una ola Si se marchitan las amapolas Y no iluminan ya las varolas Recuérdame así Libre como el aire Suave como el agua Fuerte como el fuego Como un volcán Libre como el aire Suave como el agua Fuerte como el fuego Como un volcán Como un volcán Lo que dejará , pues no Suave como el aire Suave como el aire Suave de GO Lo que hará Suave como el aire